Somos pocos pero estamos locos, vamos a cambiar este mundo poco a poco Somos austeros, no somos embusteros, nos escapamos de la garra de los buitres viejos Sin complejo, ni vino añejo, son los mensajes antiguos que traspasan el vellejo Como la brisa que viene del mar, como el viento que canta al soplar Como las huellas que ven los cerros, como las aves que observan al vuelo Como se mata la gente por el suelo, como se mueve la gente cuando tiene miedo Lo que traigo no es ni finta ni pana, lo que busco no es riqueza ni fama Yo no quiero llevarte a la cama, yo no quiero que me presentes a tu hermana Y aquí les traigo un par de acordes simples, quiero comunicar y yo no quiero lucirme Con la simpleza se abren muchas puertas, con sencillez se hacen cosas eternas Queremos que valga la pena, que nacan más niños en la tierra Y queremos que la esperanza, le llene a todo mi pueblo, la mente y el alma Queremos que la cosa se decida, bajo criterio que defiendan la vida Queremos que la selva sobreviva, tanta codicia que la tiene en la mira Que no se bote al mar lo que ensucian en la tierra Que no saquen las montañas en la sierra Queremos que las olas rompan como quieran Que no se construyan muelles donde sea Queremos andar sin rodeos, caminar descalzo con el barro entre los dedos Queremos que no existan prejuicios absurdos Queremos andar todos, todos, todos juntos Que hay de los que crecen en el olvido Donde no pueden confiar en los amigos Que hay de los golpes que se dan en las calles entre polvo Donde nadie los va a salvar Que hay de una educación ausente En la casa y en las escuelas de la gente Que hay de un gobierno ausente en la montaña Donde el frío mata por la mañana Estamos hartos de falsas promesas Populismo, moda y otro tipo de proezas Estamos hartos de falsos profetas Que conocen la escena pero no las respuestas Queremos que valga la pena Que nacan más niños en la tierra Y queremos que la esperanza Le llene a todo mi pueblo la mente y el alma Y nunca nos vamos a callar Y nunca nos vamos a callar Y nunca nos vamos a callar Porque hay mucha gente por la que cantar Y nunca nos vamos a callar